Hola, les doy la bienvenida a Amar la Ciencia, un espacio de divulgación científica de CONCITEP y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Mi nombre es Erika y le doy la más cordial bienvenida a este programa en el que descubriremos la diferencia entre nutrición y alimentación, porque aunque están relacionadas, son cosas distintas. ¿Te parece interesante? En ocasiones anteriores hemos comentado que nuestra especie no es más que una de tantas que pertenece a una clasificación más amplia de seres vivos, el reino animal. Y como todas las especies necesitamos comer para vivir, y es por eso que el cerebro se encarga de enviar señales para avisarnos cuando el tanque está vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro nos comunica a través del hambre que necesita obtener los nutrientes necesarios a través de la alimentación. Ya detectaron por dónde va la diferencia. Veamos, la alimentación es algo que tú tomas la decisión de hacer para saciar tu hambre, mientras que la nutrición son todos los procesos que convierten esos alimentos en recursos disponibles para el cuerpo. Les quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo en la pantalla. Y también les dejo el correo comunicación.concitep.gov.mx para que puedan mantener contacto con todas las personas que hacemos este programa. Si quieres aprender a amar la ciencia, te invito a que te quedes a lo largo de este programa, en el que abordamos temas comunes con un enfoque científico. El día de hoy hablaremos sobre nutrición y alimentación. Pero antes de entrarle de lleno a este tema, déjame que te platique algunas razones por las que tienes que venir a los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los fuertes de Loreto y Guadalupe fueron capillas y posteriormente, en el siglo XIX, fueron reconstruidas como fortificaciones militares. Pero este cerro no solo cuenta con la memoria histórica de la defensa de la ciudad de Puebla. También es un excelente lugar para realizar paseos familiares, hacer ejercicio al aire libre y pasar una tarde de ciencia y diversión en el Museo de la Evolución o en el fantástico planetario Germán Martínez H. Y por supuesto, asistir a la Feria de Puebla en los meses de abril y mayo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo comenzó la alimentación o quiénes fueron los primeros organismos en comer? Pues la ciencia tiene algunas ideas que cuentan con evidencia científica de respaldo. Por ejemplo, algunas teorías indican que los primeros organismos simples vivían en un medio acuoso y es ahí de donde obtenían sus nutrientes por un proceso que se conoce como difusión simple, que no es otra cosa más que el paso de los nutrientes disueltos en el agua hacia el interior del organismo. En otras palabras, sería como si te metieras al mar y los nutrientes pasarán directo del agua a tu sangre. Sin embargo, estos organismos evolucionaron al unirse por primera vez dos células, donde prácticamente una se come a otra, cayendo en cuenta que juntas serán más resistentes y se adaptan mejor. Así que el primer alimento de una célula fue otra célula. ¿Qué loco no creen? Si eres poblano o te encuentras de visita en Puebla, no tienes excusa para perderte estas hermosas postales únicas en toda la ciudad. Te invitamos a venir a Los Fuertes para conocer más acerca de la cultura poblana. Pero para seguir aprendiendo sobre alimentación y nutrición, nos vamos con nuestra siguiente sección, Escarbando Dudas. Ya llegamos a la sección favorita de todas las personitas curiosas que siempre se preguntan cosas. Nos encontramos en Escarbando Dudas, un espacio seguro en el que podrás compartirnos tus dudas enviando un correo a la dirección que aparecerá aquí en la pantalla o también puedes ponerte en contacto a través del número de WhatsApp 2222 315807. ¿Sabías que la evolución no es tan sencilla como lo habíamos visto en algunas imágenes o incluso en caricaturas? Este proceso está condicionado por muchas situaciones, como por ejemplo la situación geográfica, también interviene el clima, el medio ambiente y todo lo que nos rodea. Un claro ejemplo de esto son las distintas maneras en las que la evolución se abrió paso para tener alternativas para obtener alimentos y así extraer los nutrientes para la vida. Así que prepárate porque te traigo un top 3 de las formas más extrañas en las que los organismos vivos obtienen su alimentación. Vamos con los datos. 3. Organismos que se alimentan de la luz. ¿Te imaginas salir al sol y nutrirte? No tendríamos la necesidad de buscar alimento, simplemente tendríamos que esperar a que saliera nuestra estrella para recibir la energía, pues las plantas verdes hacen esto mismo. Se alimentan de la luz del sol sintetizando los nutrientes a partir de la luz recibida. 2. Pida que se alimenta de los restos de organismos. Aunque suene extremo, la mayoría de los hongos se alimentan de esta manera, obteniendo sus nutrientes a través de organismos en descomposición. Es decir, toman sus nutrientes a partir de los químicos que resultan de la degradación de otros seres vivos. 1. Seres vivos que se alimentan de sustancias químicas. Este es uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción ya que existen seres vivos que se pueden alimentar de fuentes inorgánicas o sea sin vida. Por ejemplo de un metal como el litio o de un no metal como el azufre. Así es, hay algunas bacterias que pueden lograr esto, sintetizar sus nutrientes directamente de fuentes químicas. Algo que para los humanos sería impensable. Las condiciones en las que muchos organismos abrieron paso a la vida terminaron por evolucionar en las distintas maneras de obtener nutrientes a partir de los alimentos. Algo sin duda sorprendente y que nos deja clara la importancia de la selección natural. Ahora es momento de ir a nuestra siguiente sección y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. ¡Nos vemos! El entendimiento del proceso de la nutrición fue gracias a la unión de dos ciencias experimentales para tener como resultado a una tercera. Me refiero a la unión de la biología y la química para dar como resultado a la bioquímica. La bioquímica es la ciencia que se encarga de explicar cómo se llevan a cabo los procesos químicos dentro de los seres vivos. Mi nombre es Lorena Hernández y yo te quiero platicar sobre cómo la bioquímica divide en tres grandes categorías a todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano, fuerte y en equilibrio. Vamos a ver cuáles son. Carbohidratos. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Son conocidos comúnmente como azúcares aunque no todos son dulces y se encuentran en alimentos como harinas, pastas, cereales, etc. Es el grupo más importante a nivel energético porque es aquí donde pertenece la glucosa, o sea el azúcar de la sangre que funciona como el combustible de nuestras células. Lípidos. También son llamados grasas y tienen como función principal ser las reservas de energía del cuerpo, o sea, almacenan los nutrientes en forma de grasa para tenerlos disponibles cuando se necesiten. Los lípidos aportan más del doble de energía que los carbohidratos, es por eso que su consumo debe de ser moderado y estos se encuentran en alimentos como aceites vegetales, manteca animal, aguacates y alimentos procesados. Proteínas. Se parecen a los carbohidratos pero con nitrógeno en su molécula. Las proteínas tienen muchas funciones importantes, por ejemplo la queratina que es parte de nuestra piel, uñas y cabello. Las principales fuentes de proteínas son carnes rojas, pollo, huevo, garbanzos, lentejas, frijoles y soya. Otro dato curioso es que la base de estos compuestos es conocido por muchas personas como los chones de pedro. Y aunque suene muy chistoso, esta es la abreviación que se le da a los elementos que son la base de la vida, es decir, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. O sea, C-H-O-N-S-P. O sea, chón, o sea, los chones de pedro. Súper bueno este tip para aprendernos los elementos básicos para la vida. Pero, ¿qué te parece si ahora vamos con nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia para ver qué cosa interesante nos traen hoy? ¡Hey, viajeros y viajeros! Les damos la bienvenida a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar una semana más con ustedes. Y esta semana vamos a hablar sobre alimentos y nutrientes, un tema bastante interesante y muy padre para nuestros televidentes. ¿No crees? Sí, yo creo que sí, porque siempre es muy difícil, complicado hablar de esto de la nutricidad, qué alimento es bueno, cuál no. Y por lo general, los más populares son los que menos te van a nutrir. Por lo contrario, también tenemos relacionados ciertos alimentos que son así como saludables, pero que luego resulta que no lo son. Es por eso que se tomaron medidas para ellos. Sí, por eso nuestro país adoptó esta medida de los sellos que pues traen unas leyendas como para ayudarte a tomar una decisión. Así es, entonces vamos a ver este momazo que hemos seleccionado para ustedes que habla un poquito de esto. Pues vamos a verlo. ¿Cómo que la lechuga tiene sellos? Ay, ya sé. ¿A cuánto nos ha pasado que vamos por nuestro alimento que nos decían es sano? Y de repente, ¡pum! Tres sellos. O sea, esto cambió demasiado la forma en que veíamos las cosas. O sea, porque ahora resulta que lo que yo creía que era así, resulta que es fácil. Sí, o sea, este alimento es muy saludable. Pero el sello dice, ¡claro que no! Exceso de sodio, exceso de calorías. Ok, bueno. El objetivo de estos sellos, por muy horribles que parezcan, es la verdad de informar al consumidor final. La idea es que después que veamos la cantidad de sellos que les podamos tomar una decisión consciente de lo que vamos a comprar o no. Es algo así como de, te voy a ser honesto, no te voy a mentir, si consumes esto te puede hacer daño, pero tú toma tu decisión y a tus grandes sabes qué haces. Pues bueno, o sea, no queda más que agradecer este tipo de medidas porque en realidad son informativas, o sea, en realidad no nos están prohibiendo nada, simplemente nos están advirtiendo lo que puede pasar y lo que vamos a consumir. Ya es decisión de cada uno cómo nos queremos cuidar y nutrir. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Recuerden que para tener una vida plena y saludable deben tomar agua, comer frutas y verduras, dormir bien y no dejen que les roben su lunch en el recreo. Oye, tranquila Mari, solo pasó una vez, fue en la primaria, estábamos niñitos, ya. Mejor nos vemos la siguiente semana en Vehículos de la Ciencia. Qué relajo con los sellos, no lo creen, pero al final toda acción a favor de un consumo responsable siempre se agradece. Ahora es momento de darles el micrófono a ustedes, los protagonistas de este programa. Así que corre video con los reporterines. Hola, mi nombre es Natalie y ahorita les contaré qué onda con las vitaminas. Hubo una época en que por cualquier motivo nos querían dar vitaminas a los niños pequeños, pero realmente no necesitamos, la respuesta rápida es sí, sí la necesitamos, aunque no en las mismas cantidades que otros grupos de nutrientes. Para el caso de las vitaminas, la mayoría de veces se cubre la dosis recomendada solo con alimentos de una dieta. Balanceada, así es la única persona que te puede decir si sí la necesitas o no, es un médico pediatra que te recomendará alimentarte mejor y si es necesario algunos suplementos vitamínicos, yo me despido, pero no debéis de cambiar, recuerda que estás en AMA, la ciencia. Hasta la próxima. Muchas gracias por integrarte al equipo de reporterines científicos más grandes del estado. Esto que comentas es súper interesante porque debemos evitar en todo momento de automedicarnos. No importa si solo son vitaminas, por muy inofensivas que parezcan, debemos acudir con un profesional de la salud para que evalúe nuestro estado de salud y nos haga recomendaciones pertinentes al respecto. Como ya saben, esta sección a mí me inspira muchísimo, porque además de que me encanta conocerles y escucharles, se me hace muy interesante seguir buscando información al respecto para compartirles a todas y todos ustedes. Las vitaminas se pueden clasificar como las que se disuelven en agua, como son las llamadas complejo B y la vitamina C. Y por otro lado, las que son solubles en grasa como la A, la B, la E y la K. Estas vitaminas son muy importantes a pesar de que nuestro cuerpo requiere una cantidad muy pequeñita, ya que cuando hacen falta provocan enfermedades o trastornos que lleguen a afectar nuestra salud. Un caso muy famoso de esto se registró con el nombre de escorbuto, un padecimiento muy común entre los marinos y piratas de hace unos siglos. Esta enfermedad provoca graves afectaciones en la piel, las encías y en las uñas además de causar anemia y debilidad en general. Lo interesante de esta enfermedad es que para curarse, los marinos asistían con los chamanes o curanderos que les daban grandes cantidades de bebidas a base de hierbas y frutas que contienen mucha vitamina C. Esto fue estudiado por un médico inglés llamado James Lynn, quien fue asignado como médico cirujano de un barco. Lynn comenzó a administrar brebajes de limones, naranjas y vinagre a los enfermos comenzando a notar cambios de inmediato mostrando la relación entre la vitamina C y el escorbuto. El estudio de James Lynn se le conoce como el primer ensayo clínico, o sea la primera vez que un experimento controlado evalúa la eficacia, en este caso de las frutas cítricas contra el escorbuto, observando sus resultados. Y aunque no existe tampoco evidencia rotunda que determine que este fue en verdad el primer ensayo clínico, su estudio fue muy importante para entender la relación entre las vitaminas y nuestro estado de salud. ¿Les parece si ahora vamos a conocer la voz de una persona experta en el tema? ¡Nos vamos con la entrevista! ¡Adelante! Hola, y estoy muy feliz de entrevistar a Marcela Pérez Lara. Y muchas gracias por aceptar la invitación para dar respuesta a muchas preguntas. ¿Estás lista? ¿Qué estudia una nutrióloga durante su formación en la universidad? Muy bien, pues una nutrióloga tiene varias áreas en las que se enfoca y desde la universidad o en la carrera estudiamos diferentes materias. Materias que tienen que ver con el cuerpo humano, como es anatomía, fisiología, fisiopatología y también otras materias que tienen que ver con la composición de alimentos. Hay materias como evaluación del estado de nutrición, preparación y selección de alimentos, nutrición clínica, nutrición en poblaciones, nutrición comunitaria o nutrición en algunas características o etapas de la vida. Por ejemplo, en deportistas, en adultos mayores, en pediatría, etcétera. Esas son las áreas en las que estudiamos en la carrera. ¿Cuál es el mayor mito que existe en la nutrición? El mayor mito yo pienso que es que la nutrición es para bajar de peso. Se piensa mucho que ir al nutriólogo o estudiar nutrición es exclusivamente porque queremos bajar de peso o que la nutrición está diseñada para hacer bajar de peso a las personas. Pero realmente la nutrición es un concepto que aplica en todas las etapas de la vida y es un concepto o un acto incluso involuntario del cuerpo. O sea, no es algo que se decide solo para bajar de peso, sino que son procesos que están ocurriendo en tu cuerpo todo el tiempo. Y cuando hacemos cosas o tenemos algún tipo de alimentación o características en la dieta, pues podemos optimizar esta nutrición para mejorar el estado de salud. ¿Cómo es la relación entre nuestra alimentación y la salud? La relación que existe es que en todas las células de nuestro cuerpo hay procesos de nutrición. O sea, todas las células tienen diferentes organelos que participan en reacciones químicas para poder producir energía. Cuando nosotros comemos alimentos que sean nutritivos o alimentos que tengan ciertas propiedades o características, le damos al cuerpo estos ingredientes o esta materia prima para poder tener sus funciones de forma óptima. Entonces, si comemos diferentes grupos de alimentos, una variedad grande de diferentes nutrientes, podemos hacer que nuestras células funcionen lo mejor posible. Y las células son parte de todos nuestros órganos y por lo tanto nuestro cuerpo va a funcionar mejor. Eso ayuda a prevenir ciertas enfermedades y también a curar o tratar, en conjunto con otras cosas, también ciertas enfermedades. ¿Qué podemos hacer para entender la importancia de ir con un especialista en la nutrición? Bueno, la importancia radica en que los profesionales de la nutrición están capacitados para hacer una evaluación completa de la persona y entender cuáles son sus características y sus necesidades en torno a su contexto y a lo que necesita. Muchas gracias. Continúa con nosotros en Amar la Ciudad. Gracias a ustedes. Como ya estamos en la recta final, me gustaría platicarte acerca de la importancia que tiene durante la infancia una alimentación balanceada. Y aunque es cierto que no todos tenemos acceso a los mismos recursos y sabemos que la alimentación es muy variada en todos los lugares, incluso dentro de nuestro mismo estado, es importante disminuir el consumo de alimentos chatarra para darle lugar a alimentos de origen natural, como lo son las verduras, las frutas, los alimentos de origen animal, las legumbres, los granos, etc. En otras palabras, tratar de tener una dieta la comida chatarra, la comida chatarra que nos brinda los nutrientes que podemos encontrar en la carne, el huevo, las verduras, las frutas, las frutas, los frijoles, las lentejas, etc. La comida chatarra es el tipo de comida que por lo regular a todos nos encanta, como las hamburguesas, papas fritas, refrescos y dulces, pero que representan un riesgo para nuestra salud si el consumo es en exceso, ya que resultan altas en grasas, azúcares y sal, pero muy pobres en vitaminas, minerales y fibra. Esto puede provocar problemas graves como la obesidad, la diabetes, problemas de presión arterial o de corazón y, aunque parezca contradictorio, un estado de desnutrición. Sabemos que la comida chatarra puede ser muy tentadora, pero nuestra salud es primero, por eso hay que procurarla consumiendo alimentos que nos nutran y nos den beneficios a largo plazo. La recomendación es disminuir el consumo de alimentos chatarra porque nadie puede negar lo rico que es comerse unas papitas o un helado, pero solo de vez en cuando, no a diario y en un consumo moderado, o sea, no en exceso. Recuerden seguirnos en las redes sociales del CONCITEP que estarán apareciendo en pantalla donde podrás volver a ver este programa. Mi nombre es Lorena Hernández y yo los dejo con el mejor noticiero, Noticite. Hola, qué gusto saludarlos, sean bienvenidas y bienvenidos a tu noticiero semanal, Noticite. Yo soy Diana Shirelli y el día de hoy te traigo un resumen de las noticias científicas más actuales en nuestra sección Noti Breve. Estudio identifica patrones alimenticios que aumentan la longevidad. Un estudio publicado recientemente en una revista científica siguió a un grupo de casi 120.000 personas durante 36 años para categorizar su alimentación y los efectos que tenía sobre la salud, arrojando que las legumbres, los cereales integrales y las verduras son alimentos que presentan relación con la longevidad. Los países menos desarrollados sufren los peores efectos del sedentarismo. La investigación reúne más de 100.000 personas provenientes de más de 21 países, en la que demuestra que las jornadas laborales excesivamente largas, que usualmente ocurren en países en vías de desarrollo, tienen un impacto tremendo en la actividad física de las personas provocando serios padecimientos ligados al sedentarismo como problemas con presión arterial y obesidad. Astronautas se alimentaron con verduras cultivadas en la misma Estación Espacial Internacional. En la conquista espacial hay muchos factores que considerar, y uno de ellos es la nutrición de los astronautas. Misma que hasta hace poco estaba constituida por suplementos alimenticios, pero que poco a poco ha ido ampliándose a otros grupos de alimentos como las verduras, cosechadas en el espacio en la Estación Espacial Internacional, que ha logrado cultivar verduras como la col, que además de ser nutritivas, les dan a los cosmonautas una conexión con nuestro planeta Tierra. Espero que les haya gustado este nuevo formato de compartir contigo la ciencia. Pues ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana Shirali y recuerda que esto es NoticiTED. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy? ¿Les abrió el apetito? Porque a mí sí. Háganos llegar sus comentarios a las redes sociales que aparecen abajo en su pantalla. Mientras, vamos con el resumen de lo que vimos el día de hoy. ¿Les parece? Conocimos la diferencia entre alimentación y nutrición. Nos sorprendimos al conocer que el primer alimento de una célula fue otra célula. Aprendimos cómo funcionan los principales grupos de alimentos. Pero lo más importante es valorar y reconocer el trabajo de un especialista de la nutrición y no dejarse llevar por la desinformación o la automedicación. Ahora vamos con nuestra ya tradicional trivia. ¿Cuál es el combustible de nuestras células? A. Glucosa. B. Lípidos. C. Carbohidratos. D. Vitaminas. La opción correcta es A. La glucosa pertenece al grupo de los carbohidratos y su principal función es ser la molécula de la cual una célula obtiene su energía. Te invito a que nos escribas al correo de comunicación.com.cite.com.mx para compartirnos tus dudas, sugerencias u opiniones o a las redes sociales que aparecerán abajo en tu pantalla. Muchas gracias por estar con nosotras en este programa que ha sido dedicado para amar la ciencia. Yo soy Pau y nos vemos la próxima semana. Adiós.